hola qué tal amigos cómo están por esta ocasión queremos mostrar una una prenda más que vamos a estar haciendo ya se acerca el tiempecito de las vacaciones ya mucha gente pues en esos tiempos acude a la playa y todo eso ya anteriormente estuvimos haciendo lo que es un traje de baño queremos hacer otro un poquito diferente este se puede decir que va a llevar tres piezas este tipo de bikini se llama de triángulo y esta es una de las piezas que vamos a estar usando miren esta va a ir doble este va a ser el lado esto va a ser como quien dice un lado y va vamos a cortar otra pieza quede así tienen que hacer par para que haga esto entonces esta va a ser una pieza vamos a utilizar lo que es un pequeño pareo que sería este miren este va a llevar también cinta aquí así y allá en las orillas va a llevar una cinta larguita para que se pueda amarrar y va a ser otra pieza no sé si ya han visto el vídeo anterior de lo que fue un bikini ya lo hicimos este va a ser la parte pues de del calzón se puede decir estas van a ser nuestras tres piezas que vamos a estar utilizando pero en esta ocasión vamos a utilizar dos tipos de telas lo que es para estas dos piezas vamos a estar usando lo que es esta tela esta tela para la playa pues es muy combinable es muy cómoda y para nuestro pareo vamos a utilizar lo que es esta tela esta tela se utiliza mucho para ese tipo de prendas es tipo red esa tela es la que vamos a estar utilizando para esta pieza va a llevar cinta aquí del tono de del que van a ir nuestras otras piezas estas entonces ahorita vamos a pasar a marcar nuestras piezas y a cortarlas y enseguida y pasamos a la para coserlas para que vean más o menos cómo va a ser el procedimiento lo que es esta pieza esta la vamos a agregar aquí aquí va a ir la cinta le vamos a dejar un cordón citó de este lado y vamos a unir estas dos piezas estas van a ir así ya después la cinta va a continuar y va a abrazar esta pieza miren para que todo esto quede por dentro la tela la esa tela de red va a abrazar a esta pieza y va a quedar todo así por dentro ahorita vamos a pasar a marcar nuestras piezas bueno amigos pues por aquí yo ya marqué lo que es esta pieza miren esta se marca hacia lo a lo largo que nuestra tela estire hacia acá ya tenemos también nuestras dos piezas estas tienen que ser par miren este tipo de prendas si se dan cuenta ocupa muy poca tela y se puede decir que pues es un negocio muy bueno porque este tipo de ropas se vende bastante se invierte poca tela y es muy fácil de hacer ahorita van a ver los pasos que vamos a ir haciendo como es fácil de hacer yo he trabajado ya mucho tiempo con este tipo de prendas y pues la verdad las haces muy rápido y el presupuesto te da para que puedas emprender un pequeño negocio como ahorita en estos tiempos pues estas prendas son muy buscadas nada más hay que saber distribuir bien la tela para que no se desperdicie nada y te quede muy buena ganancia ahorita ya tenemos estas prendas marcadas ahorita las corto hay que recordar que como estos llevan muchas cintas ahorita voy a cortar las cintas hacia el lado que estiran hacia allá ahorita corto esto y ya ahorita ya paso a cortar las cintas y enseguida pasamos a cortar la otra tela bueno amigos pues ya por aquí tenemos lo que es nuestro esta pieza miren ya la cortamos ya tenemos lo que son nuestras cintas ya tenemos esta otra pieza y ya tenemos nuestra esta pieza también en par miren esta va a ser así vamos a tratar de cortar bastantita cinta porque como les digo va a llevar cinta en esto va a llevar cinta en esto y alrededor de todo esto entonces de aquí vamos a pasar a armar todo y ahorita les mostramos paso por paso bueno amigos pues aquí miren vamos a empezar a ponerle cinta en estas piezas estas van a quedar así vamos a empezar por ponerle aquí en este pedacito aquí y aquí vamos a ponerle su cinta de esta forma así y este le vamos a poner de abajo para arriba así vamos a cortar le al ras el sobrante así miren entonces esto nos quedó así miren de esta forma ahora vamos a ponerle de aquí vamos a agarrar así vamos a pasar por aquí y le vamos a dar hasta aquí de aquí así miren de aquí le vamos a dejar unos dos centímetros cuando ya la nuestra cinta de aquí pase aquí y llegue le vamos a dejar unos dos centímetros aquí y ya le vamos a continuar vamos a empezar por esta pieza así miren entonces aquí le dejamos un pedacito como de dos centímetros así si ven de aquí a aquí ahora de aquí vamos a pasarle aquí donde ya le pusimos la cinta esto es con calma porque si es un poquito entretenido y nos va a quedar de esta forma miren cortamos al ras nos quedó de esta forma aquí también cortamos al ras así miren es muy sencillo entonces ya que le pusimos esta cinta de aquí ahora vamos a ponerle aquí así de aquí de aquí de abajo para allá esta base aquí le vamos a dejar un tramo de 30 centímetros y a los 30 centímetros le ponemos esta de aquí hacia abajo esto va a ser lo que es donde va el cuello entonces vamos a empezar de aquí de abajo de esta forma miren y le vamos a medir lo que es 30 centímetros primero le damos vamos a ver cuánto va ahorita van como 20 y a 30 centímetros este es el margen que le vamos a dar ya de aquí metemos la otra parte hacia abajo que sería esta y sería de esta forma miren así nos quedó bueno amigos ya que tenemos esta parte de aquí le dimos 30 centímetros a esta parte y ya después entramos con la máquina por aquí de aquí le vamos a dejar un cordón como de unos 30 centímetros también aquí ya después entramos le damos hasta aquí y aquí le dejamos los mismos 2 centímetros de aquí y después continuamos y luego le damos hacia acá entonces le vamos a dejar los 30 centímetros de cintita vamos a irle midiendo sería por aquí entonces ahora metemos esta parte de esta forma miren le vamos dando con cuidadito para que no se nos vaya a salir la tela de nuestra cinta entonces ya que llegamos aquí le damos 2 centímetros que sería por aquí y volvemos a meter nuestra tela por aquí de esta forma y aquí también le vamos a dar 30 centímetros que sería más o menos por aquí vamos a darle poquito más de esta forma y le cortamos miren es muy fácil de hacer esta primera parte ya la tenemos lista este va a ir en el cuello y este se va a amarrar en la espalda así miren es muy rápido de hacer muy fácil muy sencillo y pues esto le da un adorno muy bonito ya que tenemos esta pieza ahora vamos a hacer esta otra no sé si ya vieron el el traje de baño anterior a este también vamos a empezar a ponerle la cinta por este lado vamos a empezar por arriba de esta forma miren y empezamos por ponerle la cinta aquí como esta tela como esta prenda hace unas vueltas hay que tener cuidado también aquí para que no se nos salga de la cinta lo bueno es que cortamos hartita cinta porque si si lleva bastante este tipo de de prendas este pedacito que no nos alcanzó para esta pieza quedó de esta manera miren así aquí pues le vamos a cortar los excedentes aquí y aquí y ahora vamos a pasar a ponerle de este lado ya cuando uno agarra práctica ya lo puede hacer más rápido de hecho ahorita como es una pura pieza pues si si nos tardamos luego un poquito porque son se tienen que hacer de a pieza por pieza pero ya en cantidades grandes pues ya todo fluye más rápido ya le encontramos la forma y ya sale mucha cantidad en menos tiempo y así nos quedó miren y así nos quedó miren esta esta parte también hay que cortarle las cintas al ras bueno así nos va quedando amigos nuestra nuestro traje de baño miren este va a ir de esta forma pero va a ir como quien dice adentro del mini pareo aquí así miren así este va a abrazar esa prenda bueno ahorita vamos a ponerle la cinta en lo que es la parte de abajo en lo que va sesgado y lo que es recto ese lo vamos a dejar para ponerle la cinta junto con esta pieza entonces aquí checamos nuestro lado de nuestra tela este es la cara buena el que está hacia arriba como este tiene muchos hoyitos hay que checar que alcance a agarrar nuestra cinta porque en estas partes puede ser que no agarre muy bien y no queremos que se nos des cosa o que haya alguna falla entonces aquí con mucho cuidado tratamos de que de que agarre bien nuestra cinta como les digo este tipo de prendas son prendas pues muy muy buscadas para estos tiempos del calor cuando la gente se va a vacacionar es una buena opción para las personas que quieren emprender algún pequeño negocio solamente hay que saber sacar nuestros presupuestos tratar de de entregar un trabajo bien hecho una calidad bien hecha y y eso es lo que a las personas les gusta lo que las personas buscan un trabajo con buen terminado y de que te puede dejar ganancias y te deja ganancias este tipo de negocios aquí como les digo es un poco lento el proceso porque estamos haciendo la prenda completa ya cuando haces cantidades grandes ya todo es más rápido ya los pasos son son como se prestan más para para hacer una secuencia donde donde le encuentras el modo y rápido salen las prendas lo bueno es que si cortamos bastante cinta porque es lo que si lleva mucho esta prenda este tipo de trajes de baño lleva mucha cinta pero queda muy bonito y ahorita que lo terminemos estarán viendo como nos queda bueno pues así nos quedó miren de esta forma ahorita vamos a continuar con la cinta que va allá arriba este como les comento este va a ir aquí adentro miren de esta forma y ya la cinta va a agarrar lo que son las dos piezas las dos telas de esta forma entonces le vamos a dejar 30 centímetros aquí a nuestra cinta esta cinta es con la que se va a poder amarrar la el traje de baño le dejamos 30 centímetros de cinta y ahora vamos a pasar a hacer esto miren vamos a empezar por esta parte de aquí así miren esto va a quedar así yo lo que acostumbro hacer es le pongo aquí dejo más o menos una medida de 3 centímetros y ya después uno las dos telas para que entren en nuestra cinta de esta forma miren primero entro lo que son 3 centímetros de aquí y ya después uno lo que son las dos telas de esta forma miren ahora vamos a tratar de que nuestras dos telas entren bien parejitas de esta forma este traje de baño que estamos haciendo viene dando lo que es la talla unitalla ya de esta talla podemos sacar ya las tallas siguientes aquí nada más es cuestión de aumentarle si queremos hacer talla chica hay que disminuir ya uno mismo no necesita otras cosas más que sabiendo aumentar y disminuir podemos sacar varias tallas de aquí igual le damos tres centímetros más o menos por aquí y metemos lo que es la otra parte lo que es esta pieza de aquí miren esta la vamos a meter viendo hacia abajo de esta forma y ahora nos la llevamos otra vez con las dos telas igual ya al terminar vamos a tratar de que nos queden igual un pedacito allí como de tres centímetros termina allí y ahora estos tres centímetros se lo vamos a dejar de esta forma igual al terminar ya de poner nuestra cinta le vamos a dejar los 30 centímetros que viene dando más o menos por aquí de esta forma miren le damos un poquito más y cortamos y así nos quedó esta pieza miren este al momento de que se abre pues si se dan cuenta va unido lo que es esta prenda con lo que es ésta al momento de que hacemos esto estas cintas son las que van a ayudarnos para amarrar y para que quede allí nuestra prenda de esta forma entonces así nos quedó esta pieza y así nos quedó esta otra pieza ahorita vamos a ponerlo en nuestro en nuestra modelo para que lo muestre y así es como nos quedó nuestro traje de baño bueno si les gustó este vídeo pues suscríbanse los que ya se están suscritos estaremos siguiendo sacando muchos más modelitos muchos más vídeos tratando de mostrar algunas prendas que pues conforme a la temporada yo creo que les van a servir pues nos despedimos amigos y pues hasta nuestro siguiente vídeo